¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog pospartido del encuentro entre Huesca y el Real Sporting de Gijón, que ganamos 2 a 0. Acaba de terminar ahora mismo, o sea, lo que tardé en coger el foco, ponerlo aquí, poner la cámara y nada, ponemos a grabar. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Sporting, vamos a hablar del partido, pero hoy, hoy como oye, el día del padre, y muchos de vosotros me lo estáis pidiendo... Por favor, por favor, acérquese hasta aquí, señor. Yo soy yo. Por favor, adentro, adentro el plano. Soy yo. Vamos ahí. ¿Cuánto va a salir por la tele? Va a salir en YouTube, que yo mejor que la tele. Hola a todos, hoy estamos el fútbol, y porque es del padre, ganó el Sporting, jugamos bastante bien. ¿Y qué más tengo que decir? Pues no sé, a ver, Papa, ¿tú cómo viste el partido? Yo vio partido por la tele. Bien, eso ya, te llegamos. ¿Cómo viste, por ejemplo, la defensa hoy? La defensa viera muy bien, gustóme mucho Guitián. Toda la defensa me gustó, ahí no se puede poner ahí un pero al equipo. Hay que poner ahí un pero, quizás, al árbitro. Y es que adentro, y el amigo del Oviedo. Y el amigo del Oviedo, y es que el Oviedo quieren tanto. Y así nos pintó con las tarjetas y de ese tanto. Bueno, pero vamos a olvidar el árbitro, que soy de circunstancial. Estamos en primera. No, 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 no estamos. En primera no estamos. Pero bueno, lo que está claro, ya es que hay que ir el sábado a animar al Sporting. Vamos, todos para allá como tiros. Ganamos al Sporting y estamos... Al rayo. Al rayo. Ganamos al rayo y estamos... Es que estamos nerviosos. Estamos muy nerviosos. Además, no tome el chupito ahora. Tienes que de ahí la dosis de gasolina. Bueno, amigos, voy a dejaros aquí con Eloy, que el de estos cosas sabe más que yo. Yo expreso me muy mal, pongo nervioso un delante de la cámara. Y no sé qué me voy a decir. Bueno, chicos, adiós a todos. Besos para todos. Ahora voy por la puerta. Adiós. Ahí va Mariscal. Ahí lo tenéis. Seguir un Instagram que no tienen, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacer un Instagram a Mario. Si queréis Instagram de Mario, dejádmelo abajo. Y un like por el paisano, que ya os digo, nerviosísimos ahí los dos en el sofá. Lo que decían, un partidazo súper serios. Partido fuera de casa de los que dices tú. Joder, este equipo sí, hombre. Este equipo sí que lo trabajó. Este equipo sí que luchó. Sí que dio la cara. Y eso también lo que decía mi pa... Era el árbitro. Pero, pero, ¿este árbitro de dónde salió, hermano? Bueno, hubo una jugada, por ejemplo, una que se me ocurrió ahora. Va Santos en carrera. Un pavo, cógelo por el hombro. Aún así saca un tiro que para el Portruller córner no pita ni penalti y no pita ni córner. Pues eso oye la tónica del partido. Se partucaron a Darleña, codazos... Bueno, los brazos arriba era la tónica del Huesca hoy. Cosa que el árbitro dijo, bueno, voy a pitaros alguna, pero los demás no. Tuvimos una con Nanín, 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 la que tuviste, hijo, para meter el tercero. Que luego ellos hicieron unos dos palos. Que si nos llegan a meter un gol en el 89 que la tuvieron con un tiro cruzado, ya te digo, que damos el descuento allí, pero esquizo de la cabeza sufriendo como siempre. Pero bueno, este es Sporting y aquí no nos van a regalar nada. ¿Qué más deciros? Los cambios, bueno. Isma jugó, nada, un poquitín, tampoco jugó mucho. Nachi Méndez que entró y dio algunos balones dulces. Me gustó, me gustó. ¿Y quién fue el otro cambio? Y Nanomesa, joder, y Nanomesa, cago en la mar, que tuvo una... Nanomesa, metes un golazo la semana pasada y hoy la tienes y no la mirles. Pero bueno, en cualquier caso, eso, es que estoy eufórico, macho. Es que vaya partidazo, sufrimos. Bueno, dos tiros al palo de ellos. El segundo, el último, fue un paradón de mareño increíble. Santos hoy, bueno, pues la conexión del Málaga. La conexión del Málaga de Juan el Sporting. Johnny, tiras dentro, llega a pelo, clink, golo, te la mirlo para dentro. Después dices, espera que te voy a coger este balón, voy a quitarle al defensa, voy a reventar al defensa. Me lo como, guacho, al uruguayo de mi vida, hermano. Es que esto de jugar al Fortnite es que te estoy impregnando el alma, la máquina. Cogió ahí, pum, pum, dijo, espera, espera, toma, clink. Bueno, tocó un poquitín en el defensa, pero golazo del uruguayo. La pena que no fue el hatricks, es por sacar un hit de Santos, ya, venga, ya, eh. Pero ya tenéis que estar sacándolo ahora mismo. Y no sé qué más deciros, tío, porque eso. Es que vaya partidazo, eh. Quedamos ahora mismo con 52 puntos. Quedamos a 5 del ascenso directo, chavales. Estamos metidos ahí y la semana que viene jugamos contra el rayo. Hay que hacer lo que dijo mi pa. El sábado reventamos el molinón entre todos allí. Hay que ir, pero a muerte. A muerte contra el rayo. Este y su bidón no llesano, eh. Este y su bidón no llesano de lunes, después de que se jueguen todos los partidos, ganar al Huesca que llevaba sin perder no sé cuantísimo en casa. Y nosotros que llevábamos sin ganar hasta dos semanas. Pues mira, ahora ganamos dos el dios fuera, es que estoy en la hostia. No sé qué más decir, no sé qué más decir. Si eso, si se me ocurre algo, yo lo diré durante la semana en la Lega 1-2-3 review, porque ya os digo, los nervios... Tengo ahora mismo aquí la tensión, si pongo la pelatura es y flota entero. Así que, nada, Pérez Payas, hijo, dedícate a arbitrar hockey o, yo qué sé, o WWE, lo que más te guste. Y nosotros a los nuestros chavales, madre mía, qué tres puntos, papá, uruguaso de mi vida, yo ni me vuelves loco, partidazo de Bergantinos, Guitian y Juanín perfectos en la zaga, alguna cosina tal, pero es que joder, llevo una defensa... o sea, son nuevos aquí, son... digamos, llevo una defensa improvisada completamente. Calavera, que si salió al hombro, aún así acabó el partido. El Charlie Carmonizer, que tiró ahí un caño a uno, que no sabe ni cómo y lo tiró, pero fue jodidamente increíble. Rubenín García, partidazo, Sergio, increíble, es que todos bien. Todos bien, cuando jueguen bien todos, jueguen bien todos, y ya está, hermano. No digo nada más, me despido, que os estoy aquí dando mucho la chapa. Suscribíos, dad un buen like. A ver, haz el contenido. Seguidme en las redes sociales, tenéis una foto con Mario en Instagram, ¿vale? Tenéis una foto con Mario en Instagram, ir a dar like y a comentar todos ahí a fuego. ¡Este equipo sí! ¡Este equipo sí, hermano! ¡Este equipo sí! ¡Este equipo sí! ¡Guaje! ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, el jugador es por ti, me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 ¡Cómo es, tío! ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado